Esta semana estamos celebrando la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año el lema es el parto respetado cuando vos podés elegir. Esta semana lo que hacemos es promocionar y concientizar acerca de los derechos de la madre gestante y los derechos del niño. Tenemos leyes que avalan estos derechos. Es la ley 25.929 y una ley provincial, la 8.130, en la que todos los ciudadanos pueden ver cuáles son los derechos de estas madres gestantes. En cuanto a lo que vamos a hacer esta semana es promocionar la importancia de los controles prenatales que se dan en los centros de salud y también en consultorios externos acá en el hospital. Es muy importante que todos accedan a esto para poder promover y promocionar el diagnóstico y el tratamiento temprano cuando sea necesario. El sumen de algunos de los derechos es a ser informada acerca de cualquier intervención, de cualquier tratamiento y de todo el proceso que se vaya dando, a estar acompañada, el respeto de la intimidad y de sus culturas, el derecho a estar en contacto permanente con su hijo y en cuanto al recién nacido también tiene sus derechos a ser identificado correctamente, al contacto piel a piel inmediatamente en nacimiento, a estar permanente con su madre, si apenas nace, algunos de esos son los derechos. El padre, el derecho es que puede estar acompañándola en todo momento a la mamá, ya sea en la internación, en el proceso del trabajo de parto, en el parto. Bueno, ahora van a hablar enseguida acerca de un proyecto para que los padres o el familiar más cercano pueda acceder a entrar a quirófano en caso de una cesárea. Bueno, en esta semana, en lo que respecta al Comité de Perinatología, que es un comité científico que hace reuniones periódicas con miembros del equipo de neonatología y de maternidad obstetricia, en realidad venimos trabajando desde el año pasado con el comité acerca del acceso del acompañante en partos por cesárea. Esto es algo que no se realizaba anteriormente, el familiar siempre podía acceder en el momento de un parto normal, pero la mamá que entraba a cesárea no podía entrar con ninguna acompañante. Se elaboró este proyecto desde el año pasado y desde octubre del 2023 se está llevando a cabo con aquellos pacientes y familiares que asistan al curso preparto, y esto es porque en el curso preparto también se incorporó la capacitación que da el servicio de quirófano, de bioseguridad y todas las normas para ingresar a un quirófano, y bueno, se fue llevando con éxito con estas familias que hicieron el curso de preparto. Acompañada en todo momento debería ser en todos los ámbitos. Este proyecto específicamente es del hospital, del hospital público. Hay una ley de parto respetado, que es una ley nacional, que no contempla ni dice específicamente que hay una diferencia entre un parto vaginal y una cesárea. Y la ley dice que la madre debe estar acompañada por la persona que ella desee en todo momento, durante el proceso del trabajo de parto, el parto y el recién nacido que debe estar con sus familiares sin ser separado. Y no hay una diferenciación entre un tipo de parto u otro, o una institución público-privada. Debería hacerse en todos los nacimientos. Sobre este proyecto, que está desde el año pasado, nos parecía muy importante la incorporación del acompañante en quirófano, ya que este beneficio no lo tenían las mamás que tenían que pasar por una cesárea. Siempre que esta cesárea no sea de urgencia, sea programada y esté todo bien en los controles. Nos parece muy importante que este acompañante esté apoyando a la mamá para ayudarla en todo lo que es el apoyo emocional. Está comprobado y hay muchísimos estudios que ayudan a todo lo que es la ansiedad, el estrés que se vive en ese momento, ya que es una intervención quirúrgica, donde hay muchas mamás que nunca han pasado por todo esto, ni saben cómo es el manejo. Así que realmente es como muy importante y las mamás que han pasado, las familias, nos han hecho saber que para ellos ha sido súper importante poder estar ahí y para el papá también, que pueda estar en ese momento, que es único. Mi nombre es Lautaro Farías, soy el papá de Luca. Yo fui el papá que entró a la cesárea, una cesárea programada, ¿sí? Y bueno, en principio estábamos un poco nerviosos, no sabíamos cómo era y demás. Por ahí nos decían que, bueno, que si no tenía, no me daba cosas. Y bueno, no, yo dije que no, que estaba muy contento de entrar y demás. Y bueno, después de un par de vueltas y demás, pudimos entrar. La verdad que el momento fue muy lindo porque apenas entré, nada, se sentía todo muy bien en el ambiente. Y nada, yo me senté al lado de ella, como por decirte, en el hombro más o menos. Bueno, y nada, ahí empezó y yo prácticamente vi todo, ¿sí? No me dio impresión de nada porque fue muy lindo. Y bueno, hasta que llegó el momento donde salió mi hijo y bueno, eso fue lo más lindo. Y no, la verdad que como experiencia es muy lindo. Es muy, muy, muy lindo en todo sentido. No ves nada como para que te dé una impresión, así que está bueno. En el curso de preparto te dan como una, no sé, un adelanto, por así decirlo. Y te van enseñando prácticamente todo, dónde está el quirófano, dónde está, dónde tenés que estar, qué no tenés que molestar, bueno, y demás. Pero sí, 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 muy, muy bien. No, ella estaba muy nerviosa, ella estaba muy, yo, además, en el quirófano lloraba. Lloraba y yo, bueno, yo le agarraba la mano y le decía, nada, que está todo bien, que iba a salir bien todo. Y bueno, nada, aparte estábamos con también el anestesista, que era Pablo García, y él nos, bueno, nos acompañó prácticamente en todo momento porque nos hablaba muy atento. También hay que decir que lo que es parte de enfermeras y de NEO, también, excelente, muy atenta. En todo momento me ayudaron a mí, a ella, así que, excelente. Me pareció algo muy importante desde el momento ya del acompañamiento, es súper necesario, porque yo creo que la experiencia te da mucho miedo, más si nunca has entrado a un lugar así. Me sirvió muchísimo la preparación y la ayuda de las chicas del curso de preparto, que nos hicieron un adelanto de cómo era el lugar, entonces vos no te encontrás con un lugar desconocido. Ya vas sabiendo un montón de cosas y te preparan muchísimo y te ayudan en todo, así que más cuando vos entras a ese lugar y si estás solo, es una cosa, pero ya cuando tenés la compañía te sentís más protegida. O sea, yo lo necesitaba a él desde el momento que entré, me pusieron anestesia y ahí recién pudo entrar él. Y la verdad que fue otra sensación distinta. El estar acompañada ya era totalmente diferente, así que eso lo hizo mucho más favorable. Tenía mucho miedo porque jamás me había sometido a una operación, pero cuando lo vi a él ya como que me tranquilicé un 100%, así que fue totalmente diferente. Más la atención de las chicas, todo en todo momento, también te ayuda muchísimo. Que hagan el curso, sí o sí, porque eso te ayuda muchísimo en todos los sentidos, porque no solamente es cesárea, sino que también es parto natural. Te llevan a conocerlo, también el tema de lactancia que ayuda muchísimo, porque uno cuando tiene un hijo se enfrenta a cosas nuevas y te da miedo todo. Entonces vos al decir, hice el curso, me enseñaron esto, me dijeron esto, entonces eso te ayuda a saber cómo accionar, si bien se te puede olvidar, porque uno se pone nerviosa cuando ya tiene su bebé, pero sirve muchísimo. Y el tema, bueno, que te dan a conocer todo, entonces si uno hace el curso, ya va con otra expectativa, o sea, vas como más confiada. Así que eso sería mi recomendación.